Un pueblo en Córdoba sin grieta, sin elecciones. Se llama Arroyo Algodón y no va a haber elecciones. ¿Por qué? Porque todos se pusieron de acuerdo para que el actual intendente sea reelecto. Así. Y vamos a hablar con él, ¿no? Se llama Cristian Guiano. ¿Nos escucha, intendente? Hola, sí. Buenas noches. Sí, sí. Pensé que estaban por presentar la noticia. Sí, sí. Encantado de que estén acá en Arroyo Algodón. Gracias a usted por la comunicación. A ver, ¿va a ser reelecto? ¿Por qué no va a haber elecciones? Sí, te lo resumo brevemente. Nosotros en el 2015 ganamos la elección formando una unión vecinal donde le ganamos al radicalismo y al justicialismo que en ese momento era Unión por Córdoba. Y bueno, después de tres años se tuvieron que dar varias situaciones para que se pudiera concretar esta unión. entre todos los cuatro partidos políticos de la localidad. Una de ellas, que es la más importante de todas, es que se pudo hacer una muy buena gestión de gobierno estos tres años, consensuada también con los cuatro partidos, donde, bueno, el edificio secundario que tenés acá atrás se inauguró. Se hicieron un montón de obras. Pavimento, agua, cordón cuneta, una tecnoteca, una biblioteca. Nuestro localidad no tenía cementerio, se pudo lograr con la ayuda, y muchas de estas obras, con la ayuda del gobierno de la provincia de Córdoba, también que por ser unión vecinal nos ayudó muchísimo. Y bueno, bien posicionado para estas elecciones, llegó el momento de presentar listas, y nos sentamos en una mesa y le invitamos al resto de los partidos políticos a que participan, que formemos de vuelta la unión vecinal, movimiento de acción vecinal. Nosotros ya con el peruanismo ya estábamos cerrando la lista, y falta el radicalismo y el pro. Hay una cosa muy importante también que la gente no sabe, que es que se sancionó una nueva ley hace dos años, que establece que los intendentes pueden estar solamente dos mandatos, y se tienen que ir, o sea, no pueden continuar en el cargo. Eso contribuyó mucho a que, en el caso de que yo ahora he sido reelecto, todos saben que, bueno, le pedí un acompañamiento, pero en mis últimos cuatro años, donde escuchemos y sean parte del Consejo Deliberante, todos, todos los partidos. Así que se sumó el radicalismo y una chica representante del PRO a el justicialismo y el vecinalismo. ¿Cuánta gente vive en Arroyo Algodón? Ah, somos una localidad muy pequeña. Nosotros tenemos mil habitantes, tenemos cuatro industrias lácteas, y te doy un detalle muy particular que la gente de Buenos Aires no lo sabe. Nosotros, acá en Arroyo Algodón, fue creado el queso parrillero, la proboleta fue creada en el año 40 por un inmigrante italiano, y tenemos la fiesta provincial del queso parrillero una vez al año en nuestra localidad. Eso ayuda a cerrar la grieta, que si crearon la proboleta. La proboleta. Sí, seguro. No, yo quiero agradecer que la verdad es que... Sí. Sí, ¿cómo está, Guiano? Carolina Moroso lo saluda. ¿Cómo, de alguna manera, ustedes lo que están planteando es un gobierno de coalición, digamos, de todos los espacios que hay allí en Arroyo Algodón? Ahora, esto implica también crear consensos, ponerse de acuerdo en cuanto a las soluciones, digo, hacer, de alguna manera, mucha política. Entre poca gente, pero hacer mucha política. No, diste en la tecla porque en realidad lo que se debatió no fue solamente un acuerdo electoralista. Trabajamos en los proyectos que nosotros creemos que son importantes para el pueblo, porque decimos, bueno, si vamos a gobernar todos juntos, yo a la cabeza, pero escuchando la opinión y la participación de todos, es importante que previamente cerremos el acuerdo sabiendo qué es lo que queremos hacer los próximos cuatro años, por decirte, nuestra localidad no tiene cloacas. Entonces, consideramos importante poder comprar el predio para que necesitamos para la planta y el tratamiento. Por ejemplo, entre uno de esos puntos, y estamos todos de acuerdo que vamos a trabajar en eso. Y el compromiso mío y de nuestra gente de que le abrimos el juego al Consejo Deliberante para que tome y sea parte de la toma de decisiones del Ejecutivo en ciertas decisiones importantes para nuestra localidad, que normalmente no es así. El Ejecutivo toma las decisiones solo. Nosotros ya lo veníamos haciendo porque dentro de la Unión Vecinal, que ganó en el 2015, ya había integrantes de distintos partidos que ya se habían sumado. Entonces, no es algo que va a ser imposible para nosotros, sino que ya lo venimos ejecutando. Y, bueno, este compromiso de poder trabajar todos juntos por el progreso del pueblo, dejamos de lado las diferencias políticas porque tenemos gente del PRO, del radicalismo, del justicialismo. La verdad que, bueno, al haberse consolidado, sabemos que siguiendo el mismo camino va a seguir avanzando nuestro pueblo. Nosotros estamos a poco de inaugurar también un edificio para el hogar de ancianos, que no tenemos. Estamos ampliando el jardín de infantes. Es mucho lo que se ha logrado y la gente se quiso sumar a este equipo. Y, bueno, con mucha humildad. Y otro dato muy importante, el Consejo Deliberante es ad honorem. O sea, que no es que se pelearon por los cargos para poder cobrar un sueldo. No, ninguno de los consejos les cobra sueldo. Porque, bueno, la verdad que nosotros dejamos de lado la diferencia política y pensamos en el pueblo y somos todos de Arroyo Algodón. Y, Guiano, ¿por qué cree que pudo pasar eso? Porque la localidad es chiquita, es algo completamente atípico, ¿no? Atípico, sí. Primero, porque la localidad es chica. Segundo, te vuelvo a repetir, la gestión que nosotros llevamos a lo largo de estos tres años y medio ha sido muy exitosa con el ayudo del gobernador Esqueda Areti, que la verdad que nos ha ayudado muchísimo. Pero ha sido muy exitosa y tenemos un nivel de aceptación muy alto en la sociedad. Lo que pudo, si no, hubiera sido imposible poder lograr esto. Y también, te vuelvo a repetir, el hecho de que yo termino mi mandato, le pedí que me acompañaran. Y el resto de las fuerzas políticas no están posicionadas de una manera muy fuerte. Entonces, bueno, se logra un consenso. ¿Para qué nos vamos a pelear? Porque normalmente en los pueblos chicos las elecciones deben ser muy duras, con muchos desprestigios hacia los candidatos, que a la sociedad no le cae bien. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo. La verdad que una vez que se oficializó la lista, se publicó en las redes y ha tenido muy buena aceptación a nivel redes también, porque también es donde monitoreamos. Y con la calle en el vecino, cara a cara, la verdad que están en su altísima mayoría muy conformes con el acuerdo que hemos logrado. Y permíteme, por favor, dejar un solo mensaje. Nosotros acá en Arroyo El Godón estamos en el corazón de la Argentina, casi en el centro geográfico muy cerquita de Villa María, de la provincia de Córdoba, y en el corazón de la Argentina. Bueno, nuestro humilde mensaje a toda la Argentina es demostrarle que podemos dejar diferencias de lado, podemos trabajar juntos, somos todos argentinos, no tenemos que estar peleando. Después, es un lindo mensaje para todos. La verdad que nosotros nos sorprende la repercusión, pero así lo ha festejado la gente. Le quiero decir una cosa. No hay grieta política en Arroyo El Godón, pero con lo que dijo la proboleta, acá se abrió una grieta en el estudio de gente de Santa Fe, de varias provincias. Yo con todo respeto a su ciudad, ¿no? Pero están dudando que haya... Si me pasa la dirección, yo cada tanto viajo a Buenos Aires y les llevo, me comprometo llevarles las proboletas que las fabricamos acá. El 18 de mayo se hace la fiesta provincial. Y, bueno, otra cosa importante, que para que la gente sepa, para las elecciones, para gobernador y para presidente, cada espacio va a trabajar para su espacio político, para su candidato, pero en un clima de total, cordialidad, donde no hay peleas. Trabajamos, nos pusimos de acuerdo para gobernar acá todos juntos y eso es lo lindo que hemos podido obtener acá. Muchas gracias, Giano Intendente de Arroyo Algodón. No. En Córdoba, donde no hay grieta, no va a haber elecciones directamente. Se llegó a un acuerdo y van a todos juntos acompañar a este Intendente porque dentro de cuatro años se va y no va a haber elecciones. Más allá de las peleas políticas, no va a haber elecciones. Lo que sí.